Buenas tardes, bienvenidos a Chiringuito UI. Hoy les traemos la instalación del 116 Plus con Android. Este 116 Plus es un reloj bastante sencillo, pero un reloj deportivo ideal. Es un reloj resistente a mojarse, pero a salpicaduras, lluvia, llovizna, pero no para sumergirlo, ni tampoco para una lluvia fuerte. Es un reloj súper bonito, bastante visible. Si usted le va a aplicar algunas funciones del reloj, básicamente, si usted quiere cambiar la hora de 12 horas a 24, déjelo presionado y ahí se cambia a 24 horas. Para entrar en los programas solamente tiene que deslizarse. Estos entran solos por defecto. Fíjense que ahí empieza a ser la lectura del ritmo cardíaco, la presión. Si usted quiere entrar en los deportes, deja presionado. Y allí pasan los distintos tipos de deportes. Aquí retorna. Puede entrar a C-Teams. Puede revisar la MAC del reloj. En este caso es este número que nos interesa saberlo, porque como tengo varios, vamos a conectarlo con este L-587. ¿Ok? Si usted quiere ir a otros... Si usted quiere ir a instalar el reloj, simplemente lo que tiene que hacer es bajar el programa. Este que está aquí. Se llama HireFind. ¿Ok? No tiene necesidad de leer el código QR de acá, sino que con ir al programa, registrarse con su cuenta de Google directamente, o simplemente saltar este paso y no hacerlo. ¿Ok? Luego va a poder... Hay unas zonas donde dice saltar. Yo voy a entrar con Google. ¿Ok? Voy a esperar que entre. Voy a entrar con Google y así va a poder hacer la instalación de este lindo reloj. ¿Ok? Ya está listo. Ya entró. Va a entrar... Bueno, vamos a entrar luego que ya estamos dentro del programa. Vamos a Mi. Ahí en Mi. Vamos a añadir dispositivo. Se va a abrir esto. Van a salir varios relojes. Que son los que tengo acá. Pero a ustedes les va a salir uno solo, que es el que tienen en la mano. Bueno, y yo busqué hace rato la MAC de este reloj. No more. Me voy aquí. Y veo la MAC. Ahí. Me fui. Para ver. Bueno, me acuerdo. Me olvidé. Seguía tenía que ver con 15. Entonces, este es el 02. Es este. Que está aquí. Muy bien. Yo al conectarlo, él va a cambiar la hora automáticamente. Son las 2 de la tarde. Ok. Si llega a decir que falló la conexión. Ahí está conectando. Ah. Perdón. ¿Qué pasó en este caso? Yo le cancelé sin darme cuenta. Sí. Le cancelé sin darme cuenta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me voy a ir aquí. Porque seguramente se conectó a Bluetooth. Voy a ver si no lo hizo. Me voy a ajustes, configuración, conexiones, Bluetooth. Y veo si no está conectado aquí directo al Bluetooth. Porque puede pasar. A ver. No, no está conectado. Buenísimo. Porque si no aparecería acá. En este caso voy a desconectar esto. Porque me puede hacer conflicto. Y ya está listo. Ok. Me voy de nuevo acá. Y lo vuelvo a conectar. Lo tiene que dejar presionado. Cuando pasa esto, él va a pedir la conexión. Y va a pedir la confirmación. No todos los relojes con iPhone no pasa. Me doy cuenta de que esto solo pasa con... ¿Cómo es? Con Android. Entonces, por lo menos no lo vi con la instalación del iPhone en el video anterior. Tardo un poco. Ahí dejo apretado. Y ahí conecté. Ahí está listo. Y le doy a ver. Ok. Me va a llevar a esto de configuración de sistema. Y veo el tipo que tenga el tipo de celular marcado correcto. Es el mío en este caso porque es el Xiaomi. Así que me retiro acá. Me salgo acá y caigo de nuevo al programa. Voy al programa. ¿Verdad? Ya lo tengo. Ya aquí me dice la batería. Recordatorio de llamada. Lo activo. Lo activo. Ok. Me voy a configuración del anillo de mano. ¿Verdad? Si le doy a encontrar el dispositivo, el vibra. Fíjense. Ok. Recordatorio de mensaje. Le quito lo que no voy a usar. Como es QQ. No sé. Twitter. Esto que está aquí. Ta-tau. Que tampoco lo uso. Y le doy a determinar. Ah. En este caso le quité el mensaje de texto. Se lo vuelvo a activar. Y le doy a determinar. Ahí está listo. De ahí está activado. Y bueno. Nada. Tiene varias funciones. La explicación de las funciones. Si ustedes buscan el video anterior a este. Donde se instaló el 116 Plus con iPhone. Están como se usan. Lo pueden usar allí. De todas maneras. Mucho de esto. Tiene que ver con la investigación del usuario. De leer un poco esto. Y ver que funciones quiero usar. Y como las quiero usar. Ok. Lo importante de esto. Es que cuando usted instale por primera vez. Este programa en su celular Android. Tiene que darle a permitir a todo. Aceptar a todo. Para que. Pueda funcionar bien el programa. Con el celular y con el reloj. Porque si no. No lo va a hacer. Ok. Eso es muy. Muy importante. Si usted se va luego. A ajustes. Conexiones. Bluetooth. ¿Verdad? Si se va a eso. Se va a dar cuenta. De que salen. Este que está aquí. Es el suyo. Si usted le da. Lo conecta. Posiblemente no se conecte. Porque ya está conectado. Por medio del programa. ¿Verdad? Entonces no. No hace falta. Porque ella parece que está. Como. Disponible. Pero realmente. Él está conectado. Porque si yo me mando un mensaje. Por ejemplo. Voy a hacer una prueba. Denme un segundo. Un segundito. ¿Verdad? Voy a. A probar. Y vamos a mandar un mensaje. Ahí está. Ahí lo pueden ver. Ok. Pongamos que yo no lo pude ver. Sin embargo. Ahí se ve clarito. Pero pongamos que yo no lo pude ver. Porque se me fue. Entonces yo lo que tengo que hacer es. Irme. ¿Verdad? Perdón. Voy a corregir. Tengo la opción de verlo. Solamente en el momento. En que. En que. ¿Cómo es? En que me llega. Y me avise. No puedo volverlo a ver. Y volverlo a leer. Nuevamente. O sea. No tengo esa opción. En este reloj. Ok. Eso es muy importante. O sea. Si yo me vuelvo a ver el mensaje. Vuelvo a pasar el mensaje. ¿Verdad? Voy a pasar el mensaje. Y voy a dejar que se apague. Para que ustedes vean. Ahí me va a llegar. Ahí me llegó. De WhatsApp. Él se va a apagar. Se apagó. Pero si yo le doy al cosito. O levanto la mano. Voy a ver el mensaje. Pero una vez que yo. Me salga. Ya no lo puedo ver más. Eso es muy importante. Tener en cuenta. Ok. Muy importante. Tener eso en cuenta. Si me pasan un mensaje. De Instagram. Lo mismo. Ok. Bueno. Espero que les haya gustado. Este video informativo. No olvides suscribirte. Eso es muy importante para nosotros. Nos ayuda. A seguir. Ayudándolos a ustedes. Y si tienes. Quieres más información. Sobre estos relojes. Pues abajo en la descripción. Les vamos a dejar. El enlace de nuestra página web. Para que lean. Las funciones de este reloj. Y también vean. Cómo se llama. Los precios. En caso de que deseen comprarlo. Estén aquí. En Uruguay. Hacemos envíos a todo el país. Incluso al exterior. Dale like. Al mensaje. Espero que te haya gustado. Hasta luego.